Faltan teatros en Oaxaca, así como recursos para darle mantenimiento a los que hay, indicó el director general de SCQ Cultura Oaxaca, Sergio Cervantes Quirós. Y es que por falta de pago de luz ante la Comisión Federal de Electricidad de parte de los responsables del Teatro Álvaro Carrillo, las funciones de Frozen y Patrulla de Cachorros tuvieron que cambiar de lugar a unos cuantos días de sus actuaciones. Ahora será este 7 de febrero en el Teatro Macedonio Alcalá. Creo que sí, indudablemente que faltan teatros, pero más que nada falta mantenimiento al Teatro Álvaro Carrillo, el problema es ese, que lo cierran porque no hay luz, entonces si no hay luz no se puede presentar nada, no se puede hacer nada. Entonces hay muchas opiniones de las que está hablando sobre el teatro, que va a desaparecer, que lo van a remodelar, que en fin lo van a pasar a otras instancias, todo eso que no tiene que ver por qué cerrarlo, aunque sucedería lo que sucedería, no habría por qué cerrarlo si no se hace realmente en el momento en que se va a hacer, pero bueno, son decisiones que toman quienes tienen a su cargo este teatro. Por causas ajenas a los organizadores, esto provoca falta de credibilidad en la ciudadanía, indicó el representante de dicha asociación, pues Oaxaca merece funciones de calidad y con las condiciones adecuadas, agregó. Sin embargo, este cambio es una oportunidad para que más personas conozcan, disfruten y valoren a uno de los espacios culturales más hermosos e importantes de Oaxaca, el Teatro Macedonio Alcalá expresó Cervantes Quirós. El que sí efectivamente pueden tener el Teatro Juárez, el Teatro Macedonio Alcalá, que existe y está ahí, o el propio Teatro Álvaro Carrillo, pero pues bueno, cuando se cierra un teatro, pues bueno, se cierra un espacio para muchísima gente, tanto para los oaxaqueños como para los grupos que puedan venir de fuera, como para nosotros los empresarios que estamos metidos en traer espectáculos de esta calidad, faltan espacios, indudablemente, falta el apoyo pues para esos espacios. Con esta modificación se reducen días de funciones y asientos, ya que de 700 lugares, ahora solo 300 infantes podrán disfrutar de dichas obras. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.